¡Hey! ¿Cómo están amantes de YouTube? Aquí Jenga20mil comentando y nos encontramos en un nuevo video para el canal y estamos en Jurassic World Alive Y bueno, continuamos con los videos seguidos, aunque esta vez es un video especial porque esta creación no está dentro de la maratón, es una creación especial Es la creación nada más ni nada menos que de Bumpy, o bueno, en español lo han traducido como Gultitos Bueno, antes de empezar quería mandar un saludo a Dylan Torres que me pidió un saludo en los comentarios del video anterior Así que si quieren que les mande un saludo, pues ya saben, déjenlo en los comentarios y yo lo haré con gusto Así que nada, pues recordemos que estoy haciendo la maratón de videos, ahorita tengo ya grabado el video de la creación de Lobby Raptor para subirlo Pero antes quería grabar a Bumpy, o bueno, en español como está, Bultitos, porque lo acabo de conseguir hace poco O sea, bueno, habían dos en los santuarios de la alianza, pusieron a dos Bumpys y pues a lo largo de estos días he estado sacando y sacando ADN Y por fin, por fin, ya tengo el suficiente ADN para crearlo, así que vamos a crear a Bumpy o Bultitos Yo le voy a decir Bumpy, ¿ok? Aquí la traducción dice Bultitos, pero yo le quiero decir Bumpy Bueno, vamos a crear a Bumpy y lo vamos a probar en un combate Y ya sé, dije, Bumpy no está dentro de la maratón, así que para ella las reglas no aplican Aparte es Bumpy, es una criatura especial, es pues la mascota de Camp Cretaceous Así que, este campamento cretácico, en español, en inglés da igual Es la mascota de campamento cretácico, así que tiene que tener su combate propio Bueno, su video propio, especial, probándolo a full-time Así que venga, no me voy a desplayar mucho y vamos allá Bultitos, épico, dije Bumpy, épico Como nació con un cuerno de tamaño descomunal, el Dr. Wu consideró a Bultitos una imperfección genética Fueron los campistas de Jurassic World los que tuvieron que demostrar lo especial que es Bumpy La primera criatura perfectamente imperfecta de Jurassic World La verdad que Bumpy se ha ganado un cariño en el corazón Bueno, se ha ganado un espacio en el corazón de todos los seguidores de la franquicia de Jurassic World La verdad que es bastante bonito, así que venga, vamos a crearlo Bumpy, épico, que se venga la colección Qué bonito Ay, qué bonito, por Dios Bultitos, épico, bueno Bumpy, ya Me voy a trabar porque voy a leerlo y voy a decir Bultitos Pero en mi mente quiero decir Bumpy Bueno, como toda buena criatura épica sale a nivel 11 Y con nivel 11 tiene 2020 de vida 2020, 2020, ok Bueno, 2020 de vida el año pasado 505 de ataque, 113 de velocidad, 25% de blindaje y 10% de crítico Es una criatura resistente Bastante estadísticas me gustan Tiene una buena vida, un ataque bajito Una velocidad normal Tiene buen blindaje, el 25% Y su porcentaje crítico no está mal O sea, no es el mínimo Y bueno, aquí está Bumpy, bien bonito ahí Su color verdoso característico Y su mazo ahí Es gigante Es más redondo de los mazos de los otros anquilosaurios Me parece Me parece más redondo Y bueno, obviamente ahí un cuerno lo tiene más grande que el otro El de acá, el de... No sé si se vea Pero el que está para su derecha de su cabeza Es mucho más grande que el normal de la izquierda Así que pues Obviamente eso distingue a Bumpy del resto de los anquilosaurios Y por lo que sé En combate Bumpy es mucho más chiquito Es una criatura más chiquita que el resto de anquilosaurios Así que bueno Ahí está, bastante genial Bumpy Bultitos, como lo quieran decir Bueno, vamos a leer sus movimientos o habilidades Tiene vulnerabilidad superior Es un ataque por uno Purifica el daño reducido Bueno, purifica la distracción Ataca al más rápido Reduce la velocidad del oponente en un 50% durante un turno Y pone vulnerable durante un ataque dos turnos Después tiene provocación de invencibilidad instantánea Es un movimiento prioritario El cual se pone un escudo del 100% Durante cuatro ataques O un solo turno Aparte de poner provocación durante un turno Y después tiene su movimiento Pues por así decirlo Exclusivo Porque pues Otra criatura no lo tiene Así como Blue es Creo que el único que tiene impacto evasivo Pues Bumpy tiene impacto de escudos provocadores de grupo Vaya nombre más largo Bueno, lo que hace Pone provocación durante un turno Se pone escudos del 50% Durante dos turnos Dos ataques Y es un ataque por 1,5 Aparte que bueno Si están en raid Pone escudos a todo el equipo Así que eso es muy bueno para las raids Pues épicas y legendarias Imagínate O incluso Bumpy Haciendo una raid de Ser Magnus Creo que Prousey ya subió un video haciendo eso Pero bueno Y después tiene su movimiento Pues Estrella Un movimiento bastante característico Y es que Bumpy tiene un Una habilidad pasiva De alerta Las habilidades de alerta No solo son exclusivas De las De las criaturas de bandadas No, no Hay muchas criaturas Bueno, a ver Muchas Solo dos Porque han salido recientemente Pero Bumpy Y el refrenante Tienen habilidades De alerta Por lo que aquí también Se aplica Lo que sería La variación de ataque Sabes Cuando tiene más vida Funciona de una manera Y cuando tiene menos vida Funciona de otra manera Bueno Lo que tiene Bumpy es Alerta de aturdimiento Es Un aturdimiento El intercambio Si está a salvo O sea que su vida Está por encima De mil diez Pues Al ser intercambiado Tiene un cien por ciento De probabilidad De aturdir A sus oponentes O sea Si o si va a aturdir Al enemigo Al momento del intercambio Claro Si es que está a salvo Y si el enemigo No tiene resistencia Al aturdimiento Si no tiene ningún tipo De resistencia Al aturdimiento Si o si lo va a aturdir Pero pues si tiene resistencia Del cincuenta por ciento Del setenta y cinco por ciento Ahí si va a jugar Pues Va a entrar en juego Lo que es El cien por ciento Pues va a descontar Con el cincuenta por ciento Y ya es cuestión De probabilidad Pero bueno Y cuando está bajo amenaza O sea cuando tiene Mil diez de vida O menos Pues al intercambiar Solo tiene un treinta y tres Por ciento de probabilidad De aturdir Así que Aquí si ya no hay mucha certeza De que vaya a aturdir Pero bueno Eso es lo curioso De su habilidad de alerta Y bueno Tiene como resistencia Cien por ciento de resistencia A la vulnerabilidad Y cincuenta por ciento de resistencia A la reducción de velocidad Por lo que pues Cuando le bajan la velocidad No le pueden quitar Mucha velocidad Y pues no le pueden volver Vulnerable a este bonito Bumpy Que dice bultitos Pero yo lo llamo Bumpy Así que venga Vamos a ir a un combate En la campaña Para probar a Bumpy Va Se va alargando un poquito El video Pero es Bumpy Se lo merece ¿Sabes? Merece su video especial Esto no está dentro De la maratón de videos Que ya había especificado La maratón de Por el tercer aniversario Y va a ser un poco diferente Pues Bumpy no está dentro de ellos Así que No lo contemos a Bumpy Bien A ver Vamos a poner aquí Esto por aquí Y Esta batalla me convence Me convenciste Vale Vamos a poner Para llegar más rápido Por filtro de resistentes Así llegamos más rápido Y de hecho Me los han puesto De menor a menor De menor a mayor Así que genial Ankylosaurus Vamos a poner Ankylosaurus Vamos a poner Al Este Buceratops Vamos a poner a este Y ¿Dónde estás Bumpy? ¿Dónde te metiste? ¿Dónde te metiste Bumpy? Oye Bumpy Bumpy Ah aquí estás Qué bien escondido Estabas Pero bueno Vamos a darle a combate Y vamos a probar A Bumpy En acción Aparte vamos a verificar Algo que es el tamaño De Bumpy Porque Bumpy Como pues En campamento arquetásico Todavía es Un ankylosaurio joven Es más chiquito A comparación De los ankylosaurios De los ankylosaurios Adultos Que salen en la serie De hecho en la serie Se ve como pues Los ankylosaurios Que lo protegen Son más grandes Y Bumpy es chiquito A ver A ver si carga Ok Vamos a empezar Con el ankylosaurus Ah sale el gurgosaurus Perfecto Perfecto obviamente Con ironía Bien Este es el tamaño Del ankylosaurio Ok Le vamos a meter Un golpe de vulnerabilidad A Bueno obviamente Es inmune a la ralentización Pero no a Pero no al ¿Cómo se llama este? A la vulnerabilidad O si No sé ¿Qué hago? Ok Voy a golpear otra vez Me va a meter Un buen golpe 584 Bien Ok Y ahora Viene el momento El momento de estelaridad Ok Como Bumpy Tiene toda la vida Su habilidad de intercambio Está en Modo A salvo Ok Este es el Ankylosaurio normal Ahora vamos a ver El tamaño de Bumpy Intercambio en Bumpy No intercambio en aturdimiento No Intercambio en Bumpy Alerta de aturdimiento Golpetazo en la cola Y si o si Lo va a aturdir Porque es 100% De prioridad De aturdir Y a ver Si lo mata Así que perfecto Nos ponemos escudo No Está bien Y si Pueden ver Que es más chiquito Bumpy es enano Es una Pues Bumpy es todavía Bueno Según ven Bumpy es mujer Así que Pues es todavía Chiquita Está pequeña Hay que cuidarla Impacto escudos Provocadores De grupo Le quita bastante Le quita bastante Impacto rompedefensas Ok Eso va a doler Mucho Bueno no quita tanto Bumpy tiene más nivel Así que No hay problema Boom Coletazo 505 de ataque Nice Impacto crítico No me va a quitar mucho Porque pues Ah Ok Me retracto Vulnerabilidad superior Y Bumpy se carga Steady Metrodome Nice Bumpy Demostrando Por qué Por qué Todos lo queremos Ok Vamos a ponerlos Otra vez Nuestro Impacto de escudo Provocador De grupo Boom Eh No le quita mucho Tiene mucha vida El argentino sauros Se me va a morir Uy Creo que se me muere Bumpy No Eh ¿Qué hace? Delta Bueno Quiere morir Vulnerabilidad superior Con Bumpy Y creo que ya lo tengo hecho Si Y Bumpy va a ganar El combate Genial Nice Bumpy Haciéndome las suyas Boom Y se hizo un 3-0 ¿Quién lo diría? Bumpy luciéndose en su video Es que Bumpy es Bumpy Por eso lo creemos Y es chiquito Está chiquito Bueno chiquita Eh En la serie Ben dijo Que era Que Bumpy es hembra Así que Está chiquita Bumpy está chiquita Bien pues Ya hemos visto Las animaciones De Bumpy A ver No usé La invencibilidad instantánea Porque si la usaba Pues podía Podía perder Pero pues La invencibilidad instantánea Es como la de los otros Anquilosaurios Solo pues Mete un Bramido Un grito Un rugido Y pues sale el escudo Pero más allá de eso No hay mucha ciencia Así que Vamos a ir Con Bumpy Y vamos a despedir Este video especial Pues especial Porque Porque creamos a Bumpy Y Bumpy es Bumpy ¿Quién no quiere a Bumpy? A ver Si esta cosa se digna a cargar Porque ya saben Que mi celular A veces la guía De maneras horribles Se va a crashear el juego ¿No? ¿No? Ah por fin Es que Dios horriblemente Se demoró A ver Vamos a tratar de bajar Lo más rápido posible Bueno Esto lo voy a subir ahorita Que estoy grabando Jueves son las 6.10 6.20 Lo voy a subir Y lo estarán viendo Pues como a las 7 de la noche Hora peruana Así que Nice Mañana Mañana Bueno Hoy es jueves Mañana viernes Tenemos asalto de Bumpy Asalto master de Bumpy Así que vamos a enfrentarnos A Bumpy A nivel 30 Por lo que mañana Voy a traer una estrategia Para derrotarlo Y para que todos consigan A Bumpy A nivel Bueno Para que todos consigan ADN Bumpy Y lo puedan desbloquear Así que nada Aquí Y con despido Un poquito lag ¿No? Pero bueno A ver si Si salta la segunda animación A ver Ahora si Así que nada Espero que les haya gustado el video Dejen su like Compartan para más videos Así suscríbanse Si se den un nuevo en el canal Y yo me despido Nos vemos en el siguiente video Chau Les dice Adiós Bumpy Aquí Chau Chau